Número 34 de la Antártida, Argentina, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación que posteriormente a su voto, aquí a la vuelta de la escuela, dará una conferencia para hablar un poco con los periodistas y contar, tener un poco de información acerca de la... Bueno, aquí hay una... aquí vemos una vecina, perdón, pero vemos una vecina muy enojada que está insultando a Manuela Galmarini. Pregúntale, Robertino, ¿qué dice? Galmarini en vivo, en directo... ¡Upa! ¡Hijos de puta! ¡No! ¿Por qué está enojada, señora? ¡Cuatro años laburando, cuatro años laburando, rompiéndome el horto! ¿Por qué está enojada, señora? Y en tres años de pandemia me hicieron vender todo, hijos de puta. ¿Por qué está enojada, señora? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Cuatro años el gobierno de Marquiri así me rompí. Sí. Así, quince horas por día laburando, un taller de costura completo armé y gracias a ello me quedé sin trabajo el año pasado. Tuve que vender todo. Bueno, bueno, ahí la vemos a la señora enojada con el gobierno. Bueno, obviamente una situación muy difícil para todos en plena pandemia. Tuvo que cerrar su taller de costura. Bueno, estos son los imprevistos que ocurren, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hay algún político haciendo la fila, como en este momento Sergio Massa con Malena Galmarini desde Tigre. Bueno.